A ver, lo prometido era deuda, el Quique Bravo Pro lo ha logrado, porque acá estuvo López Aliaga, acá estuvo Bengolea, acá estuvo Urresti, el tío de Soto, y ahora estamos con César Acuña Peralta. César Acuña, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Elibes, qué gusto de saludarte. Es difícil poder conversar antes de hablar de los temas de gobierno y no tocar los temas que nos están pasando en las últimas horas. Cuando yo te digo la palabra oxígeno, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué falta en el Perú? Hoy yo viajo todas las regiones, todas las regiones, y lo primero que me dicen, ingeniero, falta oxígeno, ingeniero, falta camasuzzi, ingeniero, este gobierno no tiene un kit básico de prevención para el COVID. Y es lamentable porque, mira, ya estamos desde marzo del año 20, y estamos ya en febrero del 21, ha pasado un año, ni el señor Vizcarra, ni el señor Sagasti, ellos se prepararon para la segunda ola. Entonces, es indignante, es indignante que los que gobiernen no piensen en las personas. Es indignante que los que gobiernen no se den cuenta que lo más preciado que tiene un ser humano es la vida. Y ahora, lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente puede ser lo que estamos mirando. Cada día más muertos, cada día más abandonados de la gente. A ver, Acanga, por favor, mientras que le arreglan el micro al señor Acuña. Una de las cosas que a mí, y a la palabra indignante a mí realmente voy a decir, a mí me jode, porque si son líderes, si son capos, si se jactan de tener un montón de títulos, Vizcarra, ingeniero, este señor Sagasti tiene, pues, doctorados y tal. Si eres presidente y no te ocupas de la salud de la gente en una pandemia, ¿por qué no importan las plantas de oxígeno? ¿Por qué Chile nos tiene que regalar oxígeno? ¿Por qué todos los ricos del Perú se dedican a regalar oxígeno a la gente? Y van a inaugurarlo. ¿Cómo vas a ir a inaugurar tú algo que es una vergüenza para ti? Esa es la diferencia que va a pasar con el gobierno de César Acuña. César Acuña, en el gobierno de César Acuña, el gobierno va a ser con rostro humano. Y digo que va a ser un rostro humano porque nosotros vamos a centrarnos a atender a la gente que más necesita, ¿no? Y hoy la gente, ¿qué necesita? Vivir. La gente necesita comer. Y la gente necesita sentir que su estado, que su gobierno está cerca a él. Mira, y a mí me ha indignado el día, bueno, no te gusta la palabra indignación, pero me molesta, entonces, no estoy molesto. No, y te jode también, ¿qué decir, hermano? Porque llega un momento en que, ¿ya hasta cuándo vamos a ver esta? Mira, esa cola, mira. Mira, me ha molestado cuando el día domingo escucho que en todo el Perú hay 70 platas de oxígeno. Y es algo insólito. Mira, yo de presidente, yo de presidente mínimo hubiera tenido una plata de oxígeno en cada provincia del Perú. Y además es decisión política del presidente. Para eso que es presidente, tiene que tener capacidad de decisión, tiene que tener capacidad de invertir. Y además, hoy lo más importante es invertir en salvar vidas de los Perú. Entonces, por eso digo, pues, miren, nos han gobernado, desgraciadamente, presidentes que no han gestionado nada. Presidentes que nunca han manejado nada y solamente cuando han llegado a ser presidentes han visto los millones o han visto el estado de cuentas y no saben qué hacer. Entonces, yo creo que acá, yo creo que ha habido un gran error, error de gestión. Entonces, mira, entonces, a mí, yo de presidente, hubiera tenido mínimo, reitero, una planta de oxígeno en cada provincia del Perú. Y eso hubiera sido mi prioridad. Mi prioridad hubiera sido más que dar la plata, yo hubiera hecho un reactivo a oxígeno. Un reactivo a oxígeno. Señores, de veces no hay plata, denme la plata, porque en un mes... Pero si nos sobra la plata, el Estado nunca ha tenido tanta plata y podrías haber tenido un para un hospital del Minza y uno de salud. Dos plantas de medio millón de dólares cada un millón de dólares, 25 millones de dólares, solucionado el problema. Mira, ahí está, yo hubiera hecho un reactivo a oxígeno. Señores, señores, señor Premier o señor Ministro de Salud, ¿cuánto necesita? Aquí está la plata y le doy máximo un mes o dos meses para que tengamos la plata de oxígeno. Eso es capacidad de decisión. Ahora bien, cuando yo te menciono a Vizcarra, yo como es público y lo comento, yo soy pata de Virgilio, tu hermano. Y los días que iba a caer Vizcarra, me decía, están amenazando, la quieren meter presa a la hija de mi hermano. Que yo la quiero como si fuera mi hija. Porque lo metieron preso a Luna Galvez, amenazaban con meter presos a tus hijos. Y ahora sabemos que Vizcarra se reunía con jueces y fiscales, con fiscales, a coordinar el caso donde a él lo estaban entrevistando. O sea, no era una teoría loca decir que él manejaba la fiscalía. Y acuérdate, cuando lo meten preso a Luna Galvez y querían meter preso a un montón de gente, él manejaba. Cuando yo te digo ahora Vizcarra, te digo Zoraida Ábalos, te digo Sandra Castro, te digo Coyos Blancos. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Mira, siempre se ha dicho, siempre se ha dicho que el señor Vizcarra manejaba la fiscalía. Siempre se ha dicho. Más bien, ahora se ha comprobado. Siempre se ha comentado que manejaba el Poder Judicial. Y siempre se comentaba que él se reunía pues con personas, como ahora lo estamos comprobando, posiblemente también hasta para blindarlo. Para blindarlo. No hay otro objetivo más. Entonces, algo debe tener o algo tendrá que le preocupa. Porque si no, yo de presidente, ¿por qué tengo que reunirme con los fiscales? Yo me reúno siempre, yo me reuniría siempre cuando tenga problemas con el policía. Pero además te reúnes en tu oficina. Yo fui a la casa de un vecino, me llamó Sandra Castro sin saber para qué, y la otra fiscal le decía yo, a mí también, como si fuera una cita así. Es el presidente del Perú, ¿cómo que vas a un hueco? Lo mataban. Para algo, mira, hay dos opciones. Tiene algo que no sabe que se sepa, o algo que está buscando blindarse, o ha ido, o aprovechando de presidente, ha ido a blindar a alguien. No hay otra alternativa, son dos opciones. A ver, César, tú has sido presidente de la región, has sido alcalde, eres una persona evidentemente importante, ¿no? Y tienes para reunirte con un montón de gente. Dijo, no me reunió con Keiko, se reunió con Keiko. Dijo, no me reuní con Richard Swing, que hasta ahora nadie sabe. Y no solamente se reunió una vez, sino seis veces y le decía, dile a la secretaria que... Richard Swing. ¡Hayimi! ¡Hayimi! Metido tres horas, yo te pregunto, tú te metes tres horas a tu cuarto con Hayimi en tu casa y algo te dicen que pasa, ¿no? O sea, él es el rey de reunirse y después negarlo. O sea, yo te pregunto, tú eres del norte como yo. Yo soy trujillano, pero te trato como si fueras igual que yo. Tú eres Cajamarquín. Si eres presidente, ¿vas a llenarte brujos en palacio? ¿Vas a tener maleros, baño y florecimiento? Ojo, yo respeto las creencias, yo también soy supersticioso. Pero el presidente está para que Hayimi le diga si cierra el Congreso o no, para que Richard Swing le diga vota tal ministro o no. ¿Eso sería dable? Porque la gente dice, no, Acuña del Norte. Te pregunto, ¿eso es dable? Bueno, hoy, con todo lo que estamos viendo, estamos descubriendo la verdadera personalidad de quien nos ha gobernado. Y realmente lo puedo resumir. Con todo lo que tú has hecho recordar, si nosotros hiciéramos una encuesta, ¿quién es el presidente más mentiroso que hemos tenido? Eso es carra, pues. O sea, Toledo se quedó fantasado, Toledo. Corto, y te digo que es mentiroso, y creo que, ¿por qué conmigo lo ha hecho? Faltando tres días para que sea la votación de la vacancia, salió a los medios diciendo que se reunió conmigo y que le había ayudado, que yo había ofrecido apoyarlo. Cosa que fue completamente mentira. Conmigo ha mentido. Conmigo nunca he hablado personalmente. Y ha dicho que se ha reunido. Nunca así personalmente. Yo he ido a Palacio con la bancada. Pero nunca me he reunido solo. Y nunca he hablado por teléfono así, en forma personal. Para la vacancia. Porque en esa época yo me acuerdo que estabas en zorrito. Estaba bajando de tumbes a... Estaba en zorrito. Ahí te llamó por teléfono a decir, ayúdame, no me baques. Mira, con él no he hablado. Nunca he hablado con él personalmente. Yo lo que siempre he conversado ha sido con el premier, pero el tema de gestiones, de gestión de la bancada. Pero con él. Por eso a mí me molesta que haya mentido, que conmigo hablaba. Yo me he reunido con Acuña, y he convertido con Acuña. ¿Tú presumías que él se había vacunado? Porque el chisme estaba. El chisme estaba. Se vacunó, se vacunó. Pero tú presumías que el tipo puede tener la sangre fría de ver morir al Perú y él salvarse la maceta y decir, yo soy la última que se va a hundir con el barco. Y ya se habían vacunado. A ti, a mí, a todos nos llega en este negocio, pues, informaciones. Pero tú sabías que él se había vacunado. Mira, yo no sabía, pero conociéndolo, su personalidad, lo que ha hecho, simple, pensar en él. Pensar, él nunca pensó en el país. Ha pensado en él, ha pensado en su esposa, ha pensado en sus familiares, ha pensado en su entorno, y realmente, esto pues, creo que estamos descubriendo la verdadera personalidad de una persona que desgraciadamente nos ha gobernado. Y lo peor, que nos ha mentido, él hablaba, todos los días hablaba, ¿sabe qué? voy a, hablaba contra la corrupción. Oye, qué vergüenza. Oye, qué autoridad moral ha tenido para hablar de que va a combatir la corrupción si este señor, según el colaborador eficaz, ha dicho, y lo ha reafirmado, y más bien, ¿por qué demora la fiscalía? ¿Por qué demora la fiscalía? ¿Por qué el Poder Judicial está demorando su amigo personal? No, yo no estoy inventando que su amigo personal le haya dicho, haya dicho que le han dado dos millones de soles por una obra en Moquegua, es una vergüenza que un, entonces, una vergüenza que un coimero, que un coimero gobierna el Perú, pues. Pero si él también llegó al amigo, no, no es tan amigo mío, le sacan su fotazo en el San Seferino, le sacan la fotazo del tipo en el matrimonio de la hija, pero en fin. Ahora, mira, la gran pregunta es, esa gente que lo defendía a Vizcara, ¿qué cosa era pensando, no? Bueno, la prensa. Traicionado, los traicionó, los traicionó, ¿qué se la ha pensando? Vamos en orden, está medio atarantado Acuña, Acuña tiene su canal de televisión, en su universidad, hay tanta cámara acá que se ha atarantado, tranquila, pise su pelota, en esta cámara, o la que mejor le parezca, creo que de acá, vamos en orden porque a todos los candidatos que han venido, les hemos dicho, denos cuatro o cinco puntos a desarrollar, vamos a dar el tiempo para que el Perú entero los escuche, en este momento Acuña lo están viendo, bromas aparte, en todo el mundo, no solamente en todo el Perú, sino en todo el mundo los peruanos. Entonces, te ruego, César, bono COVID, ¿a qué te refieres cuando nos hablas de el bono COVID? Esa es tu cámara. Mira, el bono COVID consiste en dar 600 soles por un año a 5 millones de peruanos. Y muchos dirán, ¿y por qué 600 soles a 5 millones de peruanos? Es que hoy, hoy tenemos más de 5 millones de peruanos que no tienen que comer. hoy tenemos 5 millones de peruanos que tienen que sentir que el Estado peruano está cerca de él. Y además, el bono COVID es una demostración que nuestro gobierno va a ser un gobierno de rostro humano. Tenemos que darle de comer a la gente que no tiene que comer. Y nosotros no estamos pensando en una rentabilidad económica, estamos pensando en una rentabilidad social. Y además, con el bono COVID, cuando una familia recibe 600 soles, con estos 600 soles va a comprar sus papas. Y ya estamos apoyando a la gente que produce papa. Con estos 600 soles la gente va a comprar su arroz. Con eso estamos apoyando a los arroceros. Con estos 600 soles esta persona, esta familia va a pagar sus pasajes. Ya estamos apoyando a los transportistas y con estos 600 soles multiplicado por 5 millones vamos a tener 34 mil millones circulando. Es una de las formas que nosotros vamos a reactivar la economía nacional. Por eso que hemos dicho que nuestra prioridad y lo urgente de un gobierno, lo urgente y crisis, tenemos que reactivar la economía nacional. entonces este bono de 600 soles va a servir para reactivar la economía nacional. Estamos apoyando a la persona que produce papas, estamos apoyando a la persona que produce arroz, al transportista para que paguen su educación, para que paguen su salud. Vamos a ponerlos en el supuesto que los apoyen, pero el gobierno nos tiene acogotados en cuarentenados. Supuestamente hoy va a haber un consejo de ministro más tarde, porque tú sabes que Sagati se levanta más tarde, bosteza, piensa, ¿no? Hace su show. Estamos con los restaurantes que en el norte que quiere un restaurante con los ricos que comemos en el norte. Restaurantes cerrados, casinos cerrados, centros comerciales cerrados, ferreterías cerradas, hasta las iglesias están cerradas. Entonces, ¿de qué sirve seguir en cuarentenado? ¿Qué harías entonces con la cuarentena? Mira, hoy lo que tenemos que hacer nosotros, lo que yo debería haber hecho, si yo hubiera sido su presidente. Primero, yo hubiera dado un kit básico para prevención del COVID. Dale su mascarilla, dale su alcohol, dale todas las condiciones de prevención del COVID. Pero desgraciadamente hoy el gobierno no ha hecho nada. La gente está abandonada. La gente no tiene dinero para comprar su mascarilla. La gente no tiene dinero para comprar su alcohol. Yo creo que uno de los que tenemos que hacer es educar también a la gente, que se cuide la gente, que ponga su mascarilla, que tenga su alcohol, que se cuide. Y luego, tú no puedes pagar la economía nacional. Hay que hacer las dos cosas simultáneas, pero bien. Y bien significa darle todas las condiciones a los peruanos para que se cuiden del COVID. Mira lo que estaba el otro día hablaba con Lucho Cixia, ¿no? Decima, o sea, el transporte, o sea, de Lima no podemos salir a provincias. No podemos salir. Ellos en teoría pueden entrar. ¿Cómo van a entrar con falso flete? ¿Qué cosa te regresas? Apurima está encerrado. O sea, Apurima está rodeado, no puedes salir de Apurima. Tampoco puedes entrar a Apurima. O sea, es un absurdo. Los transportistas se están muriendo de hambre y el transportista tiene que pagar el taxi, tiene que pagar la moto, tiene que pagar el taxi colectivo, tiene que pagar su camión, tiene que pagar su volquete y además tiene que pagar el reactiva en dos meses. ¿De dónde si no lo dejan trabajar? Mira, realmente los pequeños y los medianos empresarios están que se ahogan por no decir hasta que se mueren. Y este gobierno no ha pensado en ellos porque lo primero que hubieran hecho pensando en esa gente en los medianos y pequeños empresarios hubieran hecho el reactiva emprendedor. Hubieran pensado en esas empresas que tienen 100 trabajadores, 200 caroades como prioridad. Focalizar el reactiva. Por eso que en nuestro gobierno vamos a la primera quincena de agosto vamos a implementar el reactiva emprendedor. Vamos a por medio del del BCR así como la misma la misma metodología que han hecho el reactiva Perú va a ser vamos a hacer un reactiva para el emprendedor. ¿No te has puesto a pensar de que lo están haciendo a Drede? Yo sí creo que es un golpe comunista al sistema porque si no compras oxígeno no compras vacunas no compras respiradores ya no hay camas a las empresas las socogotas y los mat y fíjate cuál es la bronca a tres candidatos la bronca de los caviares y los acuña porque tiene plata que porque tiene plata todo el mundo sabe dónde tienes tu plata a López Alia que por qué tiene plata y a De Soto que por qué tiene plata todo el mundo sabe de qué tienen plata pero los otros candidatos que nadie sabe quién le paga la campaña y que no trabajan nadie le dice nada y van ellos supuestamente que no trabajan van a crear trabajo y a pues ¿cómo? Pero el caso de Acuña el caso de Acuña es un caso especial mire no aceptan que un provinciano sea presidente no aceptan que un un niño que nació en Ayaque que es un caserillo de Tacabamba provincia de Chota Cajamarca sea presidente y no aceptan que un que un César Acuña que viene de una familia humilde de una madre que nunca fue a la escuela de un padre agricultor hoy ¿no? hoy tenga éxito como empresario y no lo reconoce tenga éxito como como emprendedor porque realmente yo sí creo que yo soy emprendedor y te voy a decir a mí me encantaría ser presidente de los emprendedores de las personas que salimos de abajo con mucho esfuerzo con mucho sacrificio y no aceptan no aceptan a un provinciano que que cuando sea como que como presidente va a poner orden ¿sabe por qué? porque yo no estoy empeñado con nadie yo no estoy comprometido con nadie de mí de mí pueden hablar de todo pueden inventar de todo pueden hablar hacer memes de todo pero no va a decir que soy un corrupto y además yo no vivo de la política yo vivo con mi trabajo entonces por eso es que el caso no tienen miedo que César Acuña sea presidente porque conmigo no van a negociar debajo de la mesa además yo no voy a defender a los supuestos poderosos yo voy a defender a la gente y yo voy a trabajar por la gente y yo voy a poner el pecho por la gente yo me voy a jugar por la gente porque mira gracias a Dios aunque el jurado dice que no debo no debo no debo mencionar a Dios porque es malo dice usted como candidato no puede hablar de Dios yo creo que yo creo en Dios y debo hablar en Dios entonces en ese sentido gracias a Dios yo hoy no vivo de la política a mi me trabajo entonces esa es la razón por la cual inventan y a mi lo que más molesta no reconozcan lo mucho que estoy haciendo por el Perú lo mucho yo si sé que estoy haciendo mucho por el Perú quien de los candidatos da trabajo a 10 mil personas dime quien quien de los candidatos paga 100 millones ojo yo con mis empresas recaudamos de 7 a 8 millones mensuales al año al año al año al año estoy apoyando al país al estado 100 millones de soles sin ser presidente y lo más importante en lo más importante estoy ayudando a 150 mil jóvenes para que sean profesionales estoy ayudando a 150 mil familias para que para que cuente con el orgullo que cuente con orgullo que tienen hijos entonces esa es la razón por la cual no aceptan que César no permita que una familia le dé cristiana sepultura a su papá a su mamá a su hijo muerto por el tema del peligro del cadáver y del COVID pero cerrar las iglesias para que no puedas ir a la misa del mes de tu mamá mira lo que han hecho son tan fanáticos que alguien pierda a su mamá a su hijo ni siquiera al mes quien va a la misa del mes de un difunto la familia más cercana no va a haber distanza social en una iglesia no va a haber distanza social en un templo evangélico para un servicio religioso ni eso abren ya eso ya te dice lo que tienen en la cabeza pero en fin vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando de algo que también es atroz cuando habló César Acuña de los arreglos de la mesa vamos a regresar para hablar de las vacunas que no llegan por dar un ejemplo si a César Acuña se le diera la gana podría comprar vacunas para la César Vallejo y vacunar a todos los alumnos y a los profesores porque ahí le conviene que vayan a clases no puede miren lo que están haciendo un gran saludo a Jorge Alba de Caja Ciudadana que me dice que ha trabajado contigo que te mando un abrazo vamos a hablar de las cajas que están acogotadas en Caja Ciudadana sabemos que nuestros clientes crecen gracias a nuestro apoyo y que nosotros crecemos con ellos porque en Caja Ciudadana somos gente como tú ayudando a gente como tú Caja Ciudadana juntos lo extraordinario posible pausa regresamos palabra de vacunas con César Acuña Peralta nos están viendo en Bethesda ahí en Washington un gran saludo a la gente que nos está viendo de allá un abrazo cuando tienes a los talleres a los talleres autofondo los talleres mejor ubicados en Lima contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz visítanos desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde recepcionamos tu vehículo las 24 horas los 365 días del año trae tu vehículo al mantenimiento preventivo y te regalamos el diagnóstico llama al 617 3940 talleres autofondo servicio 24 horas 365 días solo válido para emergencias SOS necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio Presta Club es tu asesor financiero por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao puede ser una casa un terreno o un local comercial no importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación presentas los documentos solicitados sigue el proceso de evaluación y listo puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades Presta Club juntos creamos progreso Compu Bailón está en Compu Palas Compu Bailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras laptops y tablets todo el mundo de Mac Lenovo HP Dell Acer todas las PCs además reparamos iPhone Huawei Samsung Xiaomi Motorola Todos los Smartphones Solo Compu Bailón te ofrece 6 meses de garantía y el mejor servicio postventa Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palas en la triple B doble Compu Bailón punto P y en el WhatsApp 927 420 851 Compu Bailón es la solución Amigos no se pueden perder PBO Campeonísimo el show deportivo que verás toditita las tardes de 6 a 7 y media por Viva TV dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta aquí en PBO Campeonísimo las eliminatorias al mundial la liga 1 mis culeras y la Champions solo por Viva TV y PBO Radio 91.9 FM la radio con Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la Champions de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en PBO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones cuando uno vive en Lima se acostumbra a decir necesito más espacio necesito paz necesito más aire puro pero no son cosas que uno necesite son cosas que uno merece Condominio Montemar un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses Montemar mereces más un proyecto de centenario que no es incluso no es o la